El analista Eduard Salazar dio a conocer que en el país se necesita la paz, una paz que vaya acompañada por cinco niveles. Mantener muy buenas relaciones exteriores, mantener relaciones de diálogo, de cooperación, atender el tema de la seguridad ciudadana y del control de armas. Es muy importante este tema de la seguridad ciudadana y el control de armas. Otro camino por donde pasa la paz en Nicaragua tiene que ver con el componente de atender el tema del cambio climático, la política energética que hay en este país, la política forestal, agroforestal y agropecuaria, que está afectando evidentemente el desarrollo del corto y el mediano plazo del país. Y un tercer sector que yo creo que es fundamental es el tema del clima para el comercio, para las inversiones, para la pequeña y la mediana industria, para la economía campesina, la economía afrodescendiente, las economías indígenas. Es decir, necesitamos ser productivos, necesitamos crecer económicamente, pero para eso necesitamos condiciones. Y esas condiciones pasan por la convivencia, pasan por el diálogo y no pasan por el conflicto. Salazar dijo que como proyección para el próximo año es solucionar dicha situación. Todos trabajemos en función de ser parte de la solución de los problemas nacionales y no de los problemas. No veo, por ejemplo, en los caminos del conflicto la solución a las cosas que ahora estamos atravesando. Sí tengo la expectativa, ¿verdad?, de que crezcamos, que se consolide un mejor desarrollo. Tengo muchas expectativas acerca de lo que pueda surgir del diálogo que hay entre el gobierno y la OEA con respecto del tema electoral. Sabemos de que constitucional y legalmente tenemos elecciones en noviembre del 2021 y quisiéramos que de esos acuerdos que salgan, ¿verdad?, entre la OEA y el gobierno, pues salgan buenas decisiones. Noticias 12, Darlene Tellez.